Colombia tiene una mezcla muy interesante entre experiencia y juventud, si bien tiene a Catalina Buzme, Daniela Montoya, Diana Ospina, Sandra Sepúlveda, que vienen ya de esas generaciones anteriores, de los mundiales femeninos a la nueva generación, que son jugadoras más jóvenes, que vienen también de mundiales pero en categorías juveniles, Linda Caicedo, Ana María Guzmán, esta selección promete mucho, siento que hizo una gran Copa América, siento que ha hecho partidos amistosos interesantes, vamos a ver cómo va en este mundial, sabemos que el grupo no está fácil, pero también sabemos que tenemos una selección para clasificar.